Bully Magnet presenta Y como ustedes lo pidieron, aquí está la historia de la sirenita original cantada por Hans Christian Andersen Tú crees que sabes la historia, pues fuiste a ver la peli Pero el cuento es muy distinto, y me lo debes a mí Si hay una sirena linda, que se sabe enamorar Y cambia su voz por piernas, al príncipe a cortejar Versión de Andersen, versión de Andersen Es como Disney, pero muy triste, y quieres morir Esta sirena al comenzar, siente punzadas al andar Como cuchillos, cuando camina, sangran sus pies En serio, es una agonía, jajaja El príncipe se enamora, aunque ya no puede hablar Pero él ya está prometido, y se tiene que casar Si se casa con la otra, la sirena morirá Pero él dice que la ama, habrá que creerle y ya Versión de Andersen, versión de Andersen Es como Disney, pero muy triste, y quieres morir El príncipe a aquel reino va, con la otra se va a encontrar Queda flechado, y de la sirena, olviden un tris En solo un tris En solo un tris En solo un tris Y hasta su boda, como es cretino, la invita a ir Si ella no quiere morir, una única opción queda aquí Matará al novio con una dama, hacerlo morir La sirena duda, no hay otra opción Es ella o el novio, ya no hay pasión Es una tragedia, hay que elegir a romper la maldición Entra a su cuarto y lo ve dormir Levanta el cuchillo, duda, atención Es que lo ama, dale el perdón, aunque todo salga peor Versión de Andersen, versión de Andersen Es como Disney, pero muy triste, y quieres morir Que decisiones ya tomar, es lo que se pregunta ya Que hará sirena, como resuelves este sentir Sin duda es una encrucijada, vivir y volver al mar O matar a su amado Le cuesta trabajo, pero toma una decisión Lo deja vivir Lo deja vivir Aunque ya sufre y ya su tiempo toca su fin Ven un nuevo día llegar Inminente es el final Convierte en espuma todo tu cuerpo y muere en el mar No queda nada, la han olvidado y muere en el mar Ahora está muerta y nadie se acuerda Es una tragedia, aunque nadie sepa Esa es la historia, la verdadera versión de Andersen Así que ya lo saben amigos Espero que a los Bully Magnets les guste el trabajo no remunerado Porque no van a ver un solo centavo de este video Así que si ustedes quieren ayudarlos Pueden darle super gracias O unirse a su Patreon y sistema de membresías Porque de este video yo me llevo todo Ha 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 ¡Suscríbete al canal!